Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Hasta un 50% cayó el servicio de viajes de turismo y compras hacia el centro del país por la serie de robos registrados en las últimas semanas sobre la carretera a Zacatecas. Organizadores de este tipo de viajes mencionaron que comerciantes que acostumbraban a viajar para adquirir productos en sitios principalmente del Bajío han dejado de solicitar sus servicios por temor a ser asaltados en el trayecto debido a que no sienten seguridad en las carreteras dentro y fuera de Coahuila. Los viajes más comunes de los coahuilenses son a Villa Hidalgo, San Juan de los Lagos, León, Guanajuato, además de la Ciudad de México y otras zonas turísticas como San Luis Potosí, Mazatlán, Puerto Vallarta, entre otras.